El Senado estadounidense logra un acuerdo presupuestario de dos años y aumenta el gasto en 300.000 millones de dólares. El compromiso logrado por republicanos y demócratas, que no da una solución para los Dreamers, debe recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes. La líder demócrata en la Cámara Baja anticipaba que no apoyará ningún texto que no salve a los soñadores de la deportación. Un bloqueo de la minoría demócrata no significaría el fin del acuerdo, pero sí lo pondría en peligro la falta de apoyo de los republicanos que se oponen a aumentar el gasto público. La Casa Blanca ha apoyado el pacto y ha prometido una ley específica sobre la cuestión migratoria que empezará a debatirse en los próximos días. De ella están pendientes 1.800.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños de manera ilegal.